De acuerdo a la OPS, en lo que va del 2019, hay más del doble de casos de dengue en el continente americano que los que se registraron en la década anterior. En la región centroamericana, Honduras es el país que más muertes reporta por esta causa, con 89 víctimas. A pesar que Brasil es el país con mayor número de casos reportados, en la región centroamericana le sigue Nicaragua con más de 55.000 casos registrados, pero también tiene la tasa de incidencia o de riesgo de infección más alta en las Américas, con 879 por cada 100.000 habitantes. Hasta este jueves ya sumaban 11 los fallecidos por dengue en Nicaragua, según el Ministerio de Salud. Lo que es la incidencia de dengue, Nicaragua actualmente ocupa el primer lugar. Este es el riesgo de infección. Una cosa es tener una gran cantidad de casos, pero cuando eso lo comparamos con la población en el riesgo, miramos que Nicaragua incluso supera a Brasil. Esto es los casos graves. La mayoría han sido reportados o cómo se distribuyen estos casos graves en todas las Américas. La mayoría es Centroamérica y México. Y aquí es quien ocupa el primer lugar en Honduras, con 10.000 casos prácticamente. En rango de edades, México reporta que la mayoría de los afectados son pacientes en edades pediátricas, es decir, de 0 a 14 años de edad. Un dato que puede ser tendencia a nivel del continente. Sí. Y estos son los más vulnerables, los niños. Los niños menores de un año que está afectando bastante y el grupo etario menores de 14 años que es donde está la mayor masa de población afectada por esto. Y en todos los países pasa lo mismo. Vimos un reporte de México, hay unas presentaciones donde se ve que la mayoría son menores de 14 años, igual el sexo hombre y mujer sin discriminación y en los menores de un año. Y la mortalidad aparece más en el grupo de niños. Eso es importante entonces que en el niño tengamos cuidado cuando tenemos un niño con fiebre o con datos de dengue, que lo vigilemos más que a un adulto. Una de las mayores preocupaciones de la OPS es que varios países de las Américas han reportado hasta seis serotipos distintos de dengue que aumentan el riesgo de letalidad. En el caso de Nicaragua, se han identificado cuatro de estos. Lo interesante acá es que tenemos varios países que tienen uno o dos serotipos circulando de manera simultánea. Incluso hay países que tienen hasta cuatro serotipos que circulan de manera simultánea. Esto lo que predispone es de que se condicionen a los factores o da la receta mágica para tener mayores epidemias y un mayor riesgo de gravedad. ¿Por qué? Porque las infecciones secundarias ya sabemos que es un factor predisponente para casos de dengue grave. El problema del dengue es que como es una enfermedad que es potencialmente grave, letal, mortal, entonces esto hace que mucha gente acude a las unidades de salud con los síntomas y hay que clasificarlos pronto para no permitir que el hospital se llene de personas, se llene de pacientes. Entonces urge ahí aplicar las normas. Las normas para clasificar el paciente que sospechoso de dengue y que tiene sospecha de enfermedad peligrosa, pues dengue con manifestaciones hemorrágicas o con situación de peligro inminente para su vida, para que este paciente quede ingresado y el que está con menos afectación pueda ser manejado ambulatoriamente o sea en su casa.